Esos paseos, mejor sin balón, sin llevar peluches, evitando sentarse en bancos públicos y siempre que se pueda, al aire libre. Aunque los parques, Víctor Casas, van a seguir cerrados. Sí se están revisando los precintos que se colocaron al comienzo de esta pandemia para que los más pequeños no hagan uso de este tipo de zonas. Los parques infantiles permanecerán cerrados porque su uso podría suponer un riesgo de expansión del coronavirus. Los padres todavía tienen dudas. Los expertos aconsejan que salgan mejor sin peluches ni tampoco con el balón. Si lo hacen, si lo hacen en el caso de hacerlo con bici, entonces tendrían que desinfectar a la vuelta y mejor también, siempre que se pueda, al aire libre. Aunque los parques, Víctor Casas, como en el que estás, continuarán cerrados. Sí se están volviendo a precintar o a revisar los precintos que se colocaron al comienzo de esta pandemia para que a partir del domingo no se puedan usar zonas infantiles como esta. Los cerca de 6 millones de niños que salgan a la calle a partir del domingo verán imágenes como esta, toboganes, columpios y todo tipo de elementos de juegos totalmente precintados que estará prohibido su uso. Hacer uso de todos ellos puede aumentar el riesgo de expansión del coronavirus y por eso se están reforzando todas las medidas de seguridad.